de La Matanza, quien fue también Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires en la gestión anterior, el doctor Alejandro Federico Collia. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te voy a hacer? ¿Qué? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Mira, lo que hoy te llamamos específicamente para preguntarte sobre este tremendo desajuste que hay con los medicamentos. Sí, bueno, hay algo que se viene sufriendo desde que se inició la gestión del actual gobierno, ¿no? Tanto a nivel nacional como también en la provincia de Buenos Aires. Hemos visto cómo se ha generado una barrera de accesibilidad al medicamento por las distintas decisiones que se han tomado. En primer lugar, los más afectados son los jurídicos y pensionados, que se ha quedado claramente a definición la accesibilidad al medicamento con distintas barreras. Algunas son económicas, algunas tienen que ver con la provisión que anteriormente le daba el Instituto. y, por otro lado, a nivel público, los que recibían el programa Remedial, el programa diseñado por nuestro gobierno, los pensiones de por Jiménez González García, que llevaban 15 millones de argentinos, que son los que no tenían ningún tipo de cobertura. Eso hoy no existe más. O existe parcialmente, se podría decir, pero con una restricción muy importante. En los botiquines, que antes llegaban 74 medicamentos, y hoy llegan apenas 20 o 25, con lo cual, claramente, hubo un impacto muy importante. ¿Sabemos lo que significa el medicamento en el gasto de bolsillo? O sea, se ha transferido todo eso a los sectores de medios y los de menores recursos, con lo cual el impacto tiene de distinta dimensión, porque hay muchos sectores que recurren a sus familiares, a sus ahorros, a algunas otras alternativas. Pero estaba claro, un estudio que se conoció la semana anterior, donde el aumento de los medicamentos tenía una media de más de 250%, estaba muy por encima de la inflación. O sea que este es un punto a considerar. Esa es la media, con lo cual hubo otros medicamentos que por ahí son esenciales, que tuvieron un aumento muy importante, muy significativo. Por el otro lado, también está probado que los últimos meses han disminuido en 100.000 la cantidad de medicamentos consumidos por la población, con lo cual el impacto es real y lo que muchas veces seleccionan un medicamento en el pimiento de otro para poder, digamos, sostener el tratamiento de alguna enfermedad que la entienden como primordial, llámese la hipertensión arterial o la diabetes, etc. Así que obviamente, cuando uno analiza un gobierno que ha tenido un plan de salud, tanto a nivel nacional como provincial, no es muy difícil, pero aparte, no tener un plan nacional y desde una provincia llevarlo adelante por todo lo que significa. Podría tener gobiernos que claramente suejecutan los presupuestos, de una manera realmente increíble, porque no solamente han disminuido los presupuestos, sino que también se suejecutan. Y bueno, esto lo vemos claramente en lo que significa poder acceder a la atención médica a los hospitales, con el agravante que aumentó muchísimo la demanda por la pérdida de lo que significa la obra social, el perder el trabajo, el aumentar el desempleo. Y también muchos sectores medios que accederían a la medicina prepada, también la han desestimado en los últimos tiempos, que realmente es un impacto importante. Así que todo eso, sumado a la falta de políticas, a la falta de poner el acento desde el presupuesto en las cuestiones más elementales, hay un enorme impacto en la población, en los sectores más vulnerables, empiezan a aparecer enfermedades que de alguna manera habían sido, habían tenido, habían sido parcialmente derrotadas, otras derrotadas, y que bueno, generan realmente una preocupación en lo que es la, lo que hace a la salud de la población, ¿no es cierto? Alejandro, mira, quiero hacer un punto porque voy a contar algo que me pasó a mí y quiero que vos me cuentes cómo era en tu gestión como Ministro de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, hace un tiempo cuando tuve un problema y estuve internada en un hospital aquí de La Plata, llegaban las gasas, los guantes y los implementos para los enfermeros por donaciones. Cosa que me llamó poderosamente la atención porque a veces no había, no había guantes, no tenían cómo higienizarse y no había gasas, a veces tampoco el godón. Para, por ejemplo, para una nebulización de sabutamol en un feriado, que me tenían que dar a mí, tuvieron que dar vuelta por todo el hospital para conseguir las gotas. Contame cómo era esto antes, en la gestión donde fuiste Ministro de Salud de la Provincia. Bueno, cada hospital tiene un presupuesto en función de su producción, es decir, estimada sobre, basada en el año anterior. Esas partidas presupuestarias, ese presupuesto tiene distintas partidas, algunas son para medicamentos, y bueno, tiene que desde el hospital planificar esa compra y disponer de esos, de cualquier tipo de insumo o medicamento. En realidad, esto tiene que ver con lo que te decía anteriormente, de que al dividir el presupuesto de una forma muy, muy importante, y su ejecutar las partidas, obviamente, no van a tener la disponibilidad de los insumos, medicamentos, etc., para poder atender a la población. Lo que hay que sí decir, y lo digo porque son muchos los años que realmente vengo trabajando en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, y haber pasado prácticamente por todas las responsabilidades en la provincia. Desde formarme en un hospital público, hasta, bueno, tener el honor de ser Ministro de Salud de la Provincia, ¿no? Pasar por todas las responsabilidades. Lo que hoy sustenta, y lo he hecho siempre, el funcionamiento del sistema de salud pública, tiene que ver con el recurso humano, con los médicos, con los enfermeros, con los camilleros, con el personal administrativo. Esos son, realmente, el corazón que hace que los hospitales funcionen. Si no fuera por ellos, claramente, estaríamos en una situación aún peor de la que hoy vive la Provincia de Buenos Aires, puntualmente. A mí me llamó la atención esto de que lo que le llega es producto de donaciones. Se supone que el Ministerio debe proveer de todo lo que necesita un enfermero o un médico. Bueno, para eso la legislatura vota un presupuesto, y ese presupuesto es una ley, y esa ley se tiene que cumplir. Si no, uno está cometiendo incumplimiento de los deberes del funcionario público. Es otra de las cuestiones a considerar. Para eso está el presupuesto, para eso se controla, y, bueno, después, es el Tribunal de Cuentas el que evalúa si su ejecución se hizo como corresponde. Buenas tardes, doctor, de mi parte también. Y, no, quería preguntarle lo siguiente. Más allá de que se vio que se consumen menos medicamentos, que mucha gente, sobre todo jubilados, dejan de tomar medicamentos necesarios, pero no lo hacen porque también tienen que comer. ¿Puede haber un crash? Porque he escuchado por allí federaciones de farmacéuticos que dicen, ojo, porque no podemos sostener, no sé, porque ellos también tienen que pagar tarifas, y ellos también tienen, seguramente, costos, el precio mayorista, que no los pueden trasladar totalmente como minorista, y obras sociales no les están pagando, y qué riesgo hay que haya, inclusive, imposibilidad de que pueda acceder a medicamentos, porque cuando se va a la farmacia, ese medicamento no está, porque por la falta de pago, ¿no es cierto?, de obras sociales, en virtud de la crisis, ya no pueden proveer más. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Hay peligro inminente de esto? Mira, la verdad que tu análisis es bastante apegado a la realidad, porque, en principio, por lo menos para los que militamos y defendemos la salud pública, que somos muchos, en realidad, y no tenemos solamente un espacio político, sino que, en realidad, hay de mucha diversidad. El farmacéutico forma parte del sistema sanitario, porque la atención médica no se termina cuando te prescriben un medicamento, sino se termina cuando el paciente puede adquirir el medicamento, puede acceder al medicamento, puede, obviamente, recuperar su salud. Y, en ese sentido, el farmacéutico está justamente sufriendo todas estas cuestiones que vos mencionaste algunas, el tema de la falta de regularidad de pago por las obras sociales, por los distintos sistemas de pago. También, lo que hace al impacto de las tarifas, de lo que hace a los alquileres, de lo que hace a toda la baja de la rentabilidad, la baja de las ventas, o sea, hay un montón de cuestiones que, obviamente, el farmacéutico sufre en estos tiempos, que está vinculado a todo lo que viene sucediendo en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito económico. Es decir, hoy la Argentina necesita realizar una gran transformación social para que esto pueda volver a encontrar su cauce. Y no se trata de esto de, digamos, generar una máscara donde se discuten cosas que, claramente, en la agenda estarían ocupando los últimos lugares, y no discutir realmente estas cosas. Se han acercado muchas ideas, muchas propuestas. Pero, claramente, el gobierno tiene una política. Y la política es la política del FMI, que creo que hasta el fondo se está dando cuenta que es inviable. Es inviable porque en algún momento lo que es el sistema económico se va a querer, porque no va a haber capacidad de pago, de tarifas, de alquileres, ni hay que hablar del primer punto de interés que es el alimento, ¿no es cierto? Ustedes ven que el alimento fue una de las cosas que más sufrió el proceso inflacionario, que la gente lo vive. Hoy he vivido cosas que a uno lo aternan, en el sentido que hay gente que, bueno, tiene problemas, claramente, para alimentarse durante un día. Hay otros que ya empiezan a tener una sola comida. O sea, eso es una cuestión que nos debe preocupar a todos los argentinos. Bueno, salió en el diario El País de España y en otros Forbes, creo que también salió, es esto justamente, que los argentinos nuevamente vuelven a comer una vez por día, como en el 2001. También es notorio lo que ha crecido la mortalidad infantil, cosa que se había reducido de manera importante en la gestión anterior, y ahora otra vez volvemos a tener mortalidad infantil y falta de leche para los chicos. Y, bueno, ni que hablar de cómo está... Los chicos tienen que ir a los comedores para poder tener al menos una comida por día. Pero al margen de eso, hoy la gobernadora dice tenemos que poner un punto y empezar a mirar a los que nos llegan a fin de mes. Eso nos estaría viendo, por ejemplo, en el presupuesto que envía para La Matanza, que es uno de los distritos que la gobernadora menos tiene en cuenta y con la población que tiene La Matanza, ¿no, Alejandro? Mira, yo creo que el presidente y la gobernadora, que forman parte del mismo espacio político y claramente llevan adelante las mismas políticas, le mienten a la gente, claramente le mienten a la gente. No hay mucho para utilizar otras palabras. Le mienten a la gente. Sus discursos están absolutamente disociados de sus hechos. Ellos dicen una cosa, pero hacen otra. En obras, en salud, en educación. Uno analiza la educación y la verdad que se empiezan a preocupar desde el inicio de las clases, prácticamente llegando a marzo, cuando eso se tiene que preocupar todos los días del año. En la infraestructura, en la posibilidad de tener distintas tecnologías, cosas que se han suprimido, poder facilitarle los libros de texto, poder tener condiciones que corresponden en función de los problemas que hay en cuanto a la alimentación. y el salario de los colegas recientes, porque también no se reduce solamente al problema del salario. Sino todas estas cosas que son condiciones laborales, condiciones donde los piden, necesitan realmente poder crecer en buen estado de salud y que eso le permita poder formarse y cruzar los estudios como corresponde que tiene que garantizar el Estado, cosa que lo vemos y la salud pasa a lo mismo. Hay toda una política claramente para beneficiar a un sector de la comunidad en detrimento del otro y que la verdad es una política para unos pocos. y que todo lo que se ha dicho en campaña, durante el gobierno y demás, prácticamente no se ha cumplido absolutamente nada. Cualquier cosa que uno quiera analizar no se ha cumplido absolutamente nada. Creo que hoy la única preocupación que tiene todo uno es manejar el valor del dólar y con el único instrumento que es la tasa y después no le interesa absolutamente más nada porque lo otro uno no ve que tengan respuesta a las problemáticas que sufren de Ciudadanos Común todos los días. No las tienen. Pero con el agravante que realmente hacen toda una una actuación que bueno que que tiene algunos resultados. ¿No es cierto? Pero que lo lo cierto es que cualquier cosa que uno quiera analizar está está a la vista está rápidamente al alcance de cualquiera para poder analizar que la verdad en todos estos años no se está mejor de cómo se está en el 2015. Así es. Que en el 2015 había un montón de cosas para solucionar en el gobierno provincial y en el gobierno nacional sí, por supuesto. Pero había cuestiones que estaban se podían mejorar no destruir y realmente bueno no solamente desde las políticas económicas y sociales sino claramente de cuestiones que no han resultado que tiene que es muy importante que tiene que ver que la Unión de los Argentinos que va a terminar con la grieta la verdad que yo no vi nada de eso porque en cada discurso realmente lo primero que marcan es la lista la lista lo primero que marcan es la comparación pero no una cuestión de esta manera no se hable en el gobierno anterior es siempre lo mismo con el adelante que hace tres años que gobiernan parece que juegan analistas políticos no funcionarios con la responsabilidad que tienen de haber sido elegidos por la gente entonces realmente estamos en una situación compleja en la salud y en mira hay un tema que realmente el otro día en la inicio de las sesiones ordinarias del consejo de la intendente de la Verónica Magario ponía el manifiesto con el tema de los hospitales realmente tener cuatro dos hospitales en la matanza y otros tres que son hechos por financiados en Tuzango en Escobar y el hospital de Fernando de Edith en Echeverría son cinco y el hospital de la Cuenca Alta que es el de Cañuelas que se lo dejamos prácticamente para inaugurar todavía no lo pudieron poner en marcha el de Edith estaba al 20% y ellos criticaban cuando nosotros les explicábamos cómo se hacía para poner un hospital en funcionamiento que generalmente llevaba un año porque ya es una prueba de asilo que utilizaron en forma mediática y mucha gente no entendía no sabía no se lo pudo explicar bueno ese hospital que se dejamos para inaugurar hace tres años funciona al 20% con el agravante que han retirado equipamiento para otros hospitales como hicieron con las unidades de pronto atención la desmantelaron las invisibilizaron muchos de los que hablaron de la unidad de pronto atención nunca visitaron una nunca visitaron una pero sí recibían las indicaciones que tenían que hablar mal de ellas y bueno realmente estamos frente a todo esto que tiene que ver con lo que te decía a la posverdad a la mentira y bueno es muy difícil resolver los problemas que ellos han planteados de la grieta de los unidades argentinos de buscar políticas que tengan el sustento a largo plazo que son las políticas públicas así que bueno la verdad en el tema de salud en la matanza lo que se ha podido avanzar tiene que ver porque la intendente ha tomado la decisión política de invertir de meter no solamente en salud sino en educación y en otras áreas sociales fundamentalmente para que no le falte un plato de comida a ningún matanzero así que bueno hay una diferencia clara en nuestra propuesta política ya lo hemos planteado en su momento donde queremos generar igualdad de oportunidades frente a la política de todo el mundo y le tiene que ver que hay una pregunta para un sector minoritario nada más es así bueno Alejandro muchas gracias y después te vamos a multar otro día para hablar un poco de lo que es política ya que sos autoridad partidaria en el distrito de 3 de febrero y hemos